¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, 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 rico! ¡Gracias! 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 que ella quiera, que un amor rompido, que siempre ella lo espera, que un cariño y que un amor rompido, que siempre ella lo espera, que un cariño y que un amor rompido. Pero bueno, bueno, seguimos con el humor y de cantar ritas y sabrosas para que sigan gozando en su casa. El significado de la idea de artistas, el espectáculo es gay y este sabor banano que es un verdadero espectáculo musical. Y se... Aunque el barrio lo cruzó con cariño, es un libro que de niño me dio un lindo tesoro. El juguete que tengo en el romero, y las cartas que me abran de su amor. La primera me dice que me quiere, que el señor no se mueve, que me ama con pasión. La señora me dice que me espera, que el niño solo es su corazón. Y la cancha número tres, yo la espero como lo ves, más yo sé que no la mandará. Y la cancha número tres, yo la espero como lo ves. Porque siempre me hace soñar, y mejor quiero despertar, y que seas feliz donde estés. Esa carta Aún está en proceso Allá en Virginia Lo que muerto se va con cariño En su boca del niño Te dio mi profesor Tu mente que tengo el arropero Y las cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se mueve Que tiene una compasión Se canta, me dice que le espere Porque mío solo es un corazón Y la canta número tres Yo le espero como lo ves A Dios se quedó la mandala Tu recuerdo me has de soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz Yo le espero como lo ves Yo le espero como lo ves Yo le espero como lo ves Y o la canta número uno Yo le espero que lo ves Y yo le espero como lo ves Y yo le espero como lo ves ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué bellado! Oye, Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos Rodríguez! ¡Una cerveza, pero bien fría! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mierda, through! ¡A la siguiente mano asomado! Con una negra me las acerca de todo no será que ya estoy viejito Y no te va a tomar pato Será que eres el choriquito Y no te va a tomar pato Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo veo de cabeza que el ojo del timón Y te quedaba la cerveza Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El caramelo y mi cinturón Ser muchachica no he sido mío Ser amigo que te viste Porque es la separanza que la viste Quiero siempre lamentar Pero quiero no me reo Que se abone y le sincero Que le escapa el salvador A tomar la mariscada También el pollo campero A que se va y se venta Como todo El caramelo 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 Yo le daría, ay sí señor, para que repete, ay sí señor, yo le daría, ay sí señor. Acá. Es el día, yo siempre le pongo la vida en la sierra, y ahora, es por contarle la historia de las paredes. Acá, es el día, yo siempre le pongo la vida en la sierra, y ahora, es por contarle la historia de las paredes. Acá, no, 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 no. La Bacana Holackeleynaá. La Bacana Tollamon, la Bacana Loná, lo que no lo adorara. La Bacana Canaveral. La Bacana Isabel, la Be arribar esta vez. La Bacana Isabel, la Bacana Isabel, la Bacana Isabel. Y esta Josefina, saliendo a bailar, haciendo cantos de actividad Rápido, salvo, salvo, baby boy Josefina, es un baile con la vida de la cera Y ahora, es otro par de victoria de la pareja Y esta Josefina, es un baile con la vida de la cera Y ahora, es otro par de victoria de la pareja Y esta Josefina, es un baile con la vida de la cera Y esta Josefina, salvo, baby boy La que baila con la cera La que baila con la choc La que baila con la cera La que andaba connder La que andaba con nate La que andaba con din La que andaba con el amore La que andaba con los amores ¡Gracias! 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 a la bandera del Paraguay, con piedra, sin piedra, con piedra, sin piedra, le preguntamos una vez más, la pinza, la pinza, la pinza, la pinza, y en el reto, ahí se encuentra la pinza, la pinza, ahí de vez en cuando, la pinza, la pinza, ahí de vez en cuando y para los bailadores, que la pasan muy bien junto a nosotros Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela, un man que en ese lado porque tiene muy afilada la escuela, todo lo veo lo baña porque ella quiere tenerlo bien y cuando llegó a su casa, siempre le encuentro con el gallo mojado No me 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 gallo mojado